Bueno, un saludo muy especial y el gusto de encontrarlos nuevamente. En esta oportunidad vamos a avanzar sobre algunos conceptos básicos sobre los que se funda conceptualmente la materia. Empecemos por el primero. La materia se llama epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía. Ahora bien, nosotros somos arquitectos y estudiantes de arquitectura. ¿Qué nos conecta con la filosofía en este caso particular? Vayamos a la definición de la palabra epistemología. Es una palabra de origen griego. Está compuesta por dos vocablos, episteme y logos. Episteme quiere decir ciencia o más precisamente conocimiento. Logos quiere decir tratado de. O sea, es la disciplina que estudia el conocimiento. Con mayor precisión podríamos decir que es la disciplina que estudia la construcción del conocimiento. Y en este vocablo construcción vamos a introducir nuestro punto de unión entre arquitectura y filosofía. Como ya han estudiado en la secundaria, la filosofía es la ciencia de la sabiduría. Filosofía quiere decir en griego amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Hambre de conocimiento podríamos decir. Es la vocación de querer acceder a la sabiduría. Quiero conocer. Quiero conocer el porqué de las cosas. Podríamos decir de la filosofía. Volviendo a la epistemología y en este caso particular a la epistemología del diseño arquitectónico. Que es lo que nos ocupa en este caso particular. El origen de la palabra estimología, como ya hemos visto, es una palabra de origen griego. Pero se remonta con más precisión al siglo XVII cuando Descartes escribe su libro a propósito del discurso del método. El método de la construcción del conocimiento. Y ahí nos vamos aproximando a un elemento que nos va a resultar muy útil desde el punto de la disciplina. Y es la construcción del conocimiento a partir de la aplicación del método científico. Porque como ustedes saben, la arquitectura es una disciplina que vincula muy equilibradamente ciencia y arte. Esto hace fundamentalmente a la construcción del conocimiento científico a partir de la aplicación del método científico. Este método científico lo vamos a utilizar para el diseño y el análisis de obras de arquitectura. Considerando que las obras de arquitectura y nuestras obras de arquitectura en particular. No se encuentran aisladas, sino que se encuentran vinculadas a un lugar específico, a un ambiente determinado. Y entonces conviene definir exactamente qué es el ambiente. Es una palabra de origen latino, ambience, que significa todo lo que nos rodea. El ambiente es todo lo que nos rodea. Estos conceptos los vamos a desarrollar más detalladamente en los teóricos. Pero básicamente tienen que entender que el ambiente es todo lo que nos rodea. Entonces puede ser el ambiente natural y la naturaleza es todo aquello que existe sin la intervención del hombre. Y puede ser el ambiente cultural, que es la expresión de la participación del hombre. En ese contexto se inscribe nuestra obra de diseño arquitectónico. Y entonces veremos que el ambiente, que básicamente está compuesto por el ambiente natural y el ambiente cultural, es un ambiente complejo. No porque sea complicado, no porque sea difícil, sino que está compuesto por diversos elementos diferentes. Y ahí radica la complejidad de su constitución. Es decir que, para diseñar apropiadamente una obra de arquitectura, debemos tener una clara percepción de la realidad. Esa realidad que es el ambiente que nos rodea. Y entonces empezaremos a discernir a propósito de cómo nos vinculamos con la percepción de la realidad. Fundamentalmente, como seres humanos, tenemos cinco sentidos que nos permiten vincularnos con la realidad. Percibir la realidad. Accedemos a la realidad.